Llegaste a mí, como un pensamiento, como un sentimiento, a mi corazón, desde que yo te vi. Yo me enamoré de ti, y por dentro me sentí, enloquecido. Fue amor al mirar, como te movías. Yo me enamoré de ti, enloquecido. Fue amor al sentir, tu cuerpo ardiente. Fue amor, yo lo sé, por ti suspiro. Fue amor sin final, del primer beso. Fue amor y compasión, no te lo miento. Fue amor al mirarte. Fue amor al mirarte. Al mirarte. Fue amor al mirarte. Fue amor al mirarte. Gracias por ver el video